El sistema agrícola sustentable es un sistema que incluye muchas estrategias. Pensemos que un sistema agrícola sustentable es creciente en el tiempo y económicamente rentable. Tenemos un gran compromiso para producir, pero para producir eficientemente, para ser rentable y con una sociedad en la cual estamos incluidos en una sociedad y nos interactuamos constantemente con la sociedad y con el ambiente para tratar de ser lo menos, generando el menos disturbio posible con el ambiente. Bajo esos conceptos, ¿se está trabajando hoy en día en una función o en una visión distinta de la agronomía en general? Nosotros como empresa hace tiempo que venimos trabajando y creemos que en parte venimos logrando objetivos y creemos que el sistema está tratando de trabajar en ese ámbito, en ese rumbo. En algunos sistemas cuesta más. En nuestro caso, trabajamos en sistemas en campos propios donde los sistemas son mucho más manejables. Recordemos que, paradoja, la agricultura de la Argentina en gran porcentaje está bajo sistemas de arrendamiento donde los sistemas de arrendamiento son anuales o a lo sumo en dos años, donde se pone más difícil ser sustentables en el tiempo. Pero bueno, con una serie de problemas que la agricultura ha tenido en este último tiempo, como la resistencia de malezas, ha tratado o ha llevado a que empecemos a mirar la situación agrícola con una necesidad de intervención de forma diferente, hacer una agricultura mucho más sustentable y por lo tanto, de esta forma es como llegamos a lo que hoy nos convocó esta jornada acá, en generar espacios de biodiversidad, espacios de generar corredores biodiversos, que bueno, es un poco lo que nos está convocando hoy en día. Juan Priotti nos cuenta la experiencia de trabajo que se viene realizando en este campo. Hace ya unos 5 años que venimos certificando normas de producción de soja sustentable, también tenemos algunas certificaciones de maní, y bueno, eso nos obliga a trabajar mucho en biodiversidad. El trabajar en biodiversidad es como un desafío muy importante porque representa a generar estrategias de manejo de productos fitosanitarios y como protocolos de aplicación. Entonces, de esa forma, todos nos involucramos y generamos espacios donde promovemos corredores biológicos, donde tenemos en el tiempo, en el año, diferentes floraciones, diferentes especies, donde vamos promoviendo la multiplicación de agentes polinizantes para que sean ellos los que generen la biodiversidad y para que, un poco lo que venimos hablando, que sean los sistemas sustentables. Una consulta que quizás ya te han hecho en varias oportunidades, pero este cambio de paradigma, ¿se da por la caída de rentabilidad de la agricultura o por una presión social, básicamente? Por ambas cosas. Yo creo que la presión social está latente. Creo que todavía el desafío que tenemos como sistema es tratar de comunicar mejor. Yo en eso soy muy crítico. Creo que la producción agropecuaria trabaja bien, trabaja muy bien. Quizás, a lo mejor, se equivocó el medio de comunicarlo y dejó avanzar a una sociedad que, es cierto, que demanda, demanda alimentos naturales, demanda alimentos que cada vez se usan menos productos fitosanitarios y, bueno, creo que por eso, un poco, nuestras producciones responden a esas demandas. Pero creo que también es cierto que en los últimos años las producciones vienen estancándose, no demostrando un crecimiento anual, como a veces la genética ocurre en otros países. Creo que hay una pérdida de fertilidad de los suelos, que ese es otro de los grandes causantes de los estancamientos de los rendimientos. Y eso es un poco lo que vemos hoy a campo, que estamos tratando de hacer, o diferenciando de otro sistema, de tratar de hacer cultivo de cobertura, cultivo de servicio, espacios multifuncionales, todos estos sistemas sustentables que venimos charlando para tratar de fijar carbón en los suelos, fijar nitrógeno simbiótico y para aumentar los rendimientos. Bueno, esto es un poco, en síntesis, por qué llegamos a esta situación. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación de estos sistemas de paisajes multifuncionales? Podemos decir que una de las ventajas de estos sistemas es que ya estamos disminuyendo la aplicación de fitosanitarios. Eso creo que es el mayor impacto que vamos a tener en el tiempo. Y ahí cumplimos con varias demandas de una sociedad que quiere algo más natural, una sociedad que quiere algo menos contaminado. Y creo que ahí está un poco. Y bajar el costo del cultivo en fitosanitarios por hectárea es un desafío importante que creo que con estos sistemas lo estamos cumpliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!